¿Qué es Miguel Ángel Linares? Soy Miguel Ángel Linares, fui electo por la tercera circunstitución, soy de Veracruz y formo parte del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. ¿Qué es Miguel Ángel Linares? Y creo que este es el espacio adecuado para hacer cambiar a México. México no va por buen camino y mi objetivo junto con los demás compañeros de Acción Nacional es revertir reformas tan lesivas para México como la reforma fiscal y por otra parte impulsar reformas tan importantes como la reglamentación del Sistema Nacional Anticorrupción. La Cámara de Diputados tiene que ser el espacio de cambio para México, con vocación democrática, con afán de servirle al país. La Cámara de Diputados tiene que ser el espacio de cambio para México,